Hemos jugado a Marvel's Midnight Suns, una aventura de rol táctico por turnos que reúne a varios superhéroes del universo Marvel como Doctor Strange, Spider-Man, Iron Man o el Capitán América. Sin embargo, el personaje principal que manejamos durante la historia se trata de Hunter, quien debuta en este juego y que podemos personalizar a nuestro gusto. Los superhéroes deben enfrentarse a la amenaza que supone Lilith, una villana que convierte a humanos y héroes en demonios, aportando un tono a la historia más oscuro de lo habitual. Por otro lado, la jugabilidad nos invita a pensar en diferentes estrategias, tomando como punto de partida una serie de cartas exclusivas de cada héroe que representan sus habilidades. Oficialmente se lanzará el 2 de diciembre para PS5, Xbox Series XS y PC, y de momento se desconoce la fecha para las versiones de PS4, Xbox One y Nintendo Switch.